Que vaina pa' buena, si al llegar de farra, tu mujer se para y te sirve algo de comer. No importa que sean las tres de la madrugada, se muestra con venta y feliz que llegaste bien. Que puede tomarse más de media caja, cualquiera se prende, se engucha, vomita también. Que mejor entonces que otra baba, cuauma, tome la sorpresa, como un consomé. Con tantos peligros que hay, que hay en esas cascas, con tantos amigos malucos que te obligan a tomar. Que bueno contar, no importa la rasta, con que te consiente y que apoye en tu propio hogar. ¿Quién no va a desear, cuando pega la resaca, pasar el ratón en la casa? Sin bulla y en sana paz, lleno de atenciones, he hundido en la maca, sin pensar en otra cosa que dormir y descansar. No lo pretendamos, que eso es imposible, mejor que pongamos en tierra, no sirven los pies. Aunque los digamos de la forma más humilde, seguro nos mandaría a comer quien sabe qué.